Packing, 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 turutum, tum, tucutum, tucutum, tucutum. Que cosas más lindas, que bañadita, que cosas. ¿estó por qué, mi amor? ¿por qué estó por qué? mi amor que cara linda, que cara preciosa sí ¿qué quieres? ay, 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 ay ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay come on yo voy a paper sí Seen, untouched. I can always get a hold of it. Hola, mi amor, sí.